De cara a este partido tan importante para el Baracaldo UPV, cuarto partido de Liga a Sobal. Primer año del Baracaldo UPV en la Liga Sobal, cuarto partido frente a otro de los equipos tremendos y terroríficos en esta máxima categoría del balonmano español como es el FC Barcelona. Vamos, si les parece, con las alineaciones que presentan ambos conjuntos cuando está atacando el Baracaldo UPV, el marcador a cero, como les digo, sobre la cancha del parque del municipal de la Casilla en Bilbao, por el Baracaldo UPV, se encuentran Eduardo Bueno, Fernando Fernández, cuando hay un contraataque del Barcelona, su arma más mortal, el balón que llega a Juan José Pérez, como les decía, Eduardo Bueno, Fernando Fernández, Nikonai Chivaniev, Josep Alzaga, Jonio Recoechea y entran ahora en tareas defensivas Willy, uno de los mejores jugadores sin duda de este Baracaldo UPV en esta tarea y Xabilanz por parte del Barcelona, André Chezkin, Barbeito, también tenemos a Garraldal, posiblemente el mejor jugador zurdo de toda Europa, también está Enric Masí, capitán del equipo catalán, Xavier O'Callaghan, que tenemos al dorsal número 20, Antonio Ortega, uno de los jugadores fichados para esta temporada por el cuadro, dirigido por Valero Rivera. Mira, se ha parado el tiempo para que el parque sea secado, no haya ningún problema y todo se desarrolle con total normalidad y si por algo tenemos que calificar a este partido es por el auténtico parte de guerra que tiene el Baracaldo UPV después de los tres primeros partidos de Liga. Enric Masí para O'Callaghan, lanzamiento adentro. Bonita la jugada del Barcelona, Xavier O'Callaghan, que acaba de anotar su primer tanto, pero les decía que si por algo podemos calificar este partido es porque al Baracaldo UPV prácticamente no le quedan efectivos para este partido. Tenemos a Roberto Alonso, José Balzaga, Nicolai Chivaniev, Chelu, Vizcar Huénaga, Fernando Fernández y Xabilanz tocados en este partido. Fernando Fernández adentro, buena la jugada de Fernando Fernández. Acaba de anotar el empate a uno en el marcador, los aplausos del público congregado en el polideportivo de la casilla, pero ya les decía que bastante mérito es estar en la Liga Sobal con un equipo modesto como tiene el Baracaldo UPV, pero todavía mayor mérito es después de los tres primeros partidos de Liga en los que los efectivos del Baracaldo UPV se han visto mermados en facultades y en castidad. Nuevamente que se detiene el juego, les voy a dar este pequeño parte un poquito más detallado, el parte de guerra. Roberto Alonso, el extremo izquierdo del Baracaldo UPV con rotura de fibras en el recto anterior del abdomen, pero sin embargo está en el banquillo preparado por si hace falta su salida al terreno del juego. Josebal Zaga, otro de los jugadores indiscutibles para Champi-Rivero y Javier Univasso, con tendinitis en el tendón rotuliano, pero también tras tres semanas de tratamiento y todavía con valeciente en el banquillo. No, Josebal Zaga, como les decía anteriormente, es de los jugadores que están en la pista cuando Enric Masic acaba ya por anotar el segundo gol para el equipo catalán. También vamos a seguir con esa parte de bajas. Nicolai Chibaniev con tendinitis, un pequeño susto en el entrenamiento de ayer del jugador ruso del Baracaldo UPV, sin embargo con una rodillera que está presente en el partido de hoy. Fernando Fernández, Nicolai Chibaniev, el pase para Chelu Vizcarguenaga, nuevamente para Fernando Fernández. Josebal Zaga, Fernando Fernández, amagó el lanzamiento, intentaba llegar hasta los seis metros, no ha podido robar el Baracaldo UPV, Calaján, Garralda con el balón, le cede para Barbeito, Garralda ha perdido, se la deja a Ortega, pisó el extremo del Barcelona y el Baracaldo UPV va aguantando como puede en estos momentos. Fernando Fernández para Joni Aurrecoechea. Moviendo frente a ese todopoderoso Barcelona, que sin lugar a dudas su gol más destacado es ese portero, Thomas Runer Svensson, campeón del mundo con Suecia. Vean qué parada de Svensson, campeón de Europa el año pasado con el Gorriaga Vidasoa y campeón de liga también con el equipo chocolatero. Ahí está el brazo de Mateo Garralda, que cuando empieza a funcionar es prácticamente imposible de detener. Vean qué latigazo tan tremendo el de este jugador, joven jugador del conjunto del Barcelona, tan solo 25 años, Mateo Garralda, internacional, desde la edad junior, ha pasado por el Granollers, el club de origen, y ahora también haber estado en el Teca otro de los equipos punteros de esta categoría, milita en el Baracaldo UPV, Nicolai Chibaniev y Thomas Runer Svensson. Le está comiendo el tarro el portero internacional sueco a Nicolai Chibaniev. La adquisición de este guardameta para esta temporada por parte del Barcelona, sin duda, una de las mejores adquisiciones que ha podido hacer Valero Rivera. Y el Barcelona, que con ese potente equipo que juega en el terreno de juego, tiene también la portería muy, pero que muy bien cubierta, puesto que David Barrufet, el portero suplente, es internacional con la selección española. Andrei Chetkin haciendo Valer sus dos metros, diez centímetros. Este partido no tiene nada que ver con el que vivimos hace tan solo una semana en el Polideportivo de la Casilla. En aquel miércoles fantástico, aquel miércoles para soñar frente al Gorriaga Vidasoa. Aquel partido fue totalmente distinto, ya que los efectivos estaban intactos por parte del Baracaldo UPV, y ahora el Baracaldo UPV que cuenta con muchas, muchas bajas. La entrada de Eduardo Bueno, la tarjeta amarilla para el ritmo así. Golpe franco favorable al Baracaldo UPV, atacando nuevamente el equipo baracaldés. Eduardo Bueno para Nicolai Chibaniev. Jonio Recuechea, Nicolai Chibaniev, Fernando Fernández. Nicolai Chibaniev, sigue Nicolai Chibaniev. Se la deja para Eduardo Bueno, Xavier O'Callaghan, que le robaba el balón. Otro hombre muy joven de la cantera del Barcelona. Chelu Vizcarguénaga, el hombre más veterano sobre el parquet de la casilla. Eduardo Bueno, Nicolai Chibaniev, Eduardo Bueno. El balón para Chelu, Eduardo Bueno. Seis metros. Podía haber pitado el colegiado tranquilamente. La pena máxima, pero han decretado los señores madrileños Enrique Ríos Martín y Julio Corgón Ávila. Golpe franco para el Baracaldo UPV. Fernando para Joni. Nicolai. Fernando. No ha podido seguir el jugador del Baracaldo UPV. Sigue atacando el equipo baracaldés. Hoy es muy, muy difícil la papeleta de estos hombres. Pero el Baracaldo UPV, que sin embargo, va a hacer todo lo posible por pelear frente a este conjunto. Barbeito amagó Nicolai Chibaniev. Ortega adentro. Vean qué fácil. Tres jugadores al contraataque del Barcelona. El primer gol para Antonio Ortega. El jugador número 20. Y el público, que poco a poco está enfriándose. Y es que el comienzo no ha podido ser más desastroso. 22-26 para la conclusión de esta primera mitad. 1-5 favorable al Barcelona. Nicolai Chibaniev le ha dado el balón a Ocaláhan. El pase de Ocaláhan para Barbeito. El vuelo de Barbeito adentro. Posiblemente el mejor jugador. O el mejor equipo de la Liga Sobal. Este Barcelona. Barbeito que anota también su primer gol. Ocaláhan, Chetkin, Masif, Garralda y Ortega junto a Barbeito. Han marcado los jugadores. Han marcado los goles, queremos decir. Del Barcelona, por parte del Baracaldo UPV tan solo. Fernando Fernández ponía el empate. Uno hace ya bastantes minutos. Desde que comenzara este partido. Primer tiempo muerto. Otro pedido por Champi-Rivero. La verdad es que no están saliendo nada bien las cosas. Al conjunto Baracaldo. Recordemos que ha perdido los tres partidos. Que ha disputado el primero en Ciudad Real. El segundo frente al Gorriaga. Quizás en el que podría haber sido la mayor sorpresa. De estos comienzos de la Liga Sobal. Después perdía la semana pasada frente al Teca. Tras aguantar perfectamente el primer periodo ahora lo está teniendo muy difícil. Ya que el cansancio ha acumulado durante estos tres partidos. Ese sobresfuerzo para medirse a estos conjuntos. Y el todopoderoso Barcelona que tienen enfrente. La verdad es que hacen que la papeleta sea muy, pero que muy difícil por no decir imposible. Ya que se sabe que en el mundo del deporte no hay nada imposible. Barcelona que sigue con ese 5-1. El Baracaldo puede un ataque con los mismos jugadores. Eduardo Bueno para Johnny Orecoechea. Eduardo Bueno. El pase para Fernando Fernández. Seis metros. La tarjeta amarilla para Ortega. Fernando Fernández. Que llegó hoy los siete metros con lo que ha castigado los colegiados. Al conjunto barcelonista. Thomas Runer-Svenson. Bajó los balos Nicolai Chibaniev. Al lanzamiento. Veamos lo que ocurre. Nicolai Chibaniev adentro. El primer gol para el jugador ruso del Baracaldo UPV. Y mueve el tanteo del equipo local. 2-6. Favorable al Barcelona. Que todavía no ha realizado ningún cambio en sus filas. El Baracaldo UPV. Los dos ya comentados de ataque defensa. Entre Willy y Cheluiz Carguenaga. Y Sabilanz. Y Eduardo Bueno. El pase para Chetkin. Barbeito. Siete metros. Y dos minutos. Para Sabilanz. Lo peor de la jugada. Sabilanz protestando a los colegiados. La acción de Barbeito. En circulación. Por la niña del Baracaldo UPV recibió perfectamente a Andrei Chetkin. Es que parar al gigante ruso del Barcelona es muy, muy difícil. Y al lanzamiento Ortega. Un especialista en esta distancia. Amagó. Lanzamiento. Fuera. Le amagó abajo a Juan José Pérez lanzó suavecito arriba pero se le fue por encima de la portería del Baracaldo UPV. 2-6 por tanto sigue el mismo marcador hasta el momento. Nicolai Chibañev. El balón para Eduardo Bueno. Nicolai Chibañev. Eduardo Bueno. José Balzaga. Eduardo Bueno. Lanzamiento. Adentro. Qué golazo de Eduardo Bueno. Se paró. Saltó a dos pies y de cadera en el aire. Ha notado su primer gol. Tercero para el Baracaldo UPV. 6-3. El conjunto baracaldés que poco a poco va desatando los aplausos de este público que ha venido hasta el Polideportivo de la Casilla. Para intentar dar su máximo apoyo a este equipo. Masip. El pase para Garralda. De primera para Ortega. Lanzamiento adentro. Por encima de la cabeza de Juan José Pérez que bien ha jugado la superioridad. El conjunto catalán. Así es muy fácil jugar. Y el Baracaldo UPV que nuevamente va a tener que estar con un hombre menos. Debido a la exclusión de Sabilanz. Chibañev para Johnny. Chibañev. Fernando Fernández. Eduardo Bueno. Amagó el pase. José Balzaga. Eduardo Bueno. Intentaba el pase sobre Johnny O'Recoechea. La falta prometida por André Chetkin. La verdad es que entrar entre Mateo Garralda y André Chetkin para un hombre como Johnny O'Recoechea va a ser muy difícil a lo largo de este partido. Nicolai Finto para Fernando para Johnny O'Recoechea va a ser muy difícil a lo largo de este partido. Moviendo el Baracaldo UPV. Eduardo Bueno a punto de perder. Recupera Barbeito. Puede salir al contraataque. El Barcelona no ha frenado bien el Baracaldo UPV. O'Recoechea va a ser muy difícil a lo largo de este partido. La tarjeta amarilla para Fernando Fernández. Y el balón para el Baracaldo UPV. Vamos a ver lo que decretan los colegiados. No sabemos lo que han decretado. La tarjeta es para Fernando Fernández. Pues sí, balón para el Baracaldo UPV. No sabemos lo que habían hecho los colegiados. Han dejado seguir la jugada. Han pitado un golpe a favor del Baracaldo UPV. Y luego le han sacado la cartulina a Fernando Fernández. Pero la parada también hay que decirlo meritoria de Juan José Pérez. Que la verdad lleva un comienzo de temporada de lo mejorcito que hemos visto en mucho tiempo en el balomano vizcaíno. Fernando. El lanzamiento en apoyo. Detuvo en Ritmasip. Sacará de esquina el Baracaldo UPV. Eduardo Bueno. El pase para Nicolai Chibaniev. Jonio Ricoechea, Nicolai Chibaniev. Fernando Fernández. Willy, Nicolai Chibaniev. Lanzamiento en la parada. Chetkin sale el contraataque. Ortega, el balonazo largo. Desvenso. Ortega que cinta. Cede para Chetkin. Por debajo de las piernas. De Juan José Pérez. Y siete metros que es lo que han decretado los colegiados. Pero una vez más, el cancerbero Baracaldés había detenido el lanzamiento del gigante ruso. El hombre más alto de este partido con 2'10. Ese dorsal número tres del Barcelona. Masip. Y Juan José Pérez. Masip por debajo de las piernas del portero Baracaldés. Ha lanzado rápido. A sorprender. Y de verdad que lo ha conseguido el jugador catalán que añade su segundo gol en su cuenta anotadora. Joni Urrecoechea para Nicolai Chibaniev. Eduardo Bueno. José Balzaga intentando atacar esa defensa. 5-1 planteada por el conjunto catalán. Una defensa que le está costando mucho al equipo Baracaldés. Y el golazo de Joni Urrecoechea desde el extremo. Ha sorprendido. A Svensson. Joni Urrecoechea con ese lanzamiento. Primero también en la cuenta del jugador Baracaldés. 4-8. Son cuatro goles. No son muchos goles de desventaja. Lo que pasa que recuperarle cuatro goles a un Barcelona es muy, pero que muy difícil. Barbeito. Por el medio. Dos jugadores baracaldeses adentro. No hace falta que entren los hombres de potencia. Hasta los 6 metros porque ya están los jugadores chiquitines del conjunto catalán para adentrarse en esa defensa abierta del Baracaldo UPV. Nicolai Chibaniev. Eduardo Bueno. Y José Balzaga. Eduardo Bueno. Para Fernando Fernández. El pase para Nicolai Chibaniev. Eduardo Bueno recibió el lanzamiento al cuerpo de Thomas Runer-Svensson, que lo está parando absolutamente todo. Ocalaján. El pase para Mateo Garralda. Lanzamiento adentro. Le han dejado un pasillo increíble a Mateo Garralda. Y a ver quién va a ser el guapo que ponga las manos ante un lanzamiento del jugador zurdo del Barcelona. Lo decía anteriormente, posiblemente. Si no, el mejor jugador zurdo. Uno de los mejores jugadores zurdos de la categoría. Y también de Europa. No en vano fue el máximo artillero del equipo español en el último campeonato del mundo celebrado. La falta de Eduardo Bueno. Ocalaján. Para Garralda. Garralda para Ocalaján. Mandando el jugador catalán. El pase para Chet, quien ha robado Willy. Nicolai Chibaniev. Fernando Fernández. Le ha agarrado Ocalaján. Cartulina amarilla para el jugador catalán. Otro de los jóvenes valores de la cantera barcelonesa. Xavier Ocalaján. 23 años. 1'86 de estatura. Ese dorsal número 2. Nicolai Chibaniev. Fernando Fernández. Xabilanz. Que ha sustituido a Eduardo Bueno. Xabilanz. Fernando Fernández. Nicolai Chibaniev. Amagó el lanzamiento. Fernando Fernández. El pase para Willy. Qué pena que no se ha dado cuenta. Recupera a Nicolai Chibaniev. Pero la falta es favorable al conjunto catalán. Qué pena. Porque Fernando Fernández le había dado un pase perfecto a Willy. Un hombre que no está muy acostumbrado a jugar en labores ofensivas. Ya que eso recae sobre las espaldas de Chelo Vizcarguenaga. El bravo capitán del Baracaldupo y Bocalaján. Garralda. En ataque. Podría haber sido tranquilamente. Posteriormente el lanzamiento de Mateo Garralda. Tercer gol. Máximo artillero de este partido. Se dispara nuevamente las diferencias. De un 4'8 hemos pasado al 4'11. Cuando todavía quedan 14 minutos y 34 segundos. En el Polideportivo Municipal de la Casilla. Desde donde las 7 televisiones está llevando el mejor balomano del mundo. Fernando Fernández. La parada de Thomas Runer-Svenson. El Baracaldupo. En esta su andadura en la Liga Sobal. La mejor liga del mundo. En estos comienzos de temporada que la verdad no están siendo nada buenos. Debido sobre todo a esos equipos tan difíciles que le ha tocado en suerte al conjunto Baracaldez. Dos minutos. No. A Sabiero Calaján. No le van a echar el terreno de juego. Cuando por una acción similar a Sabi Lanz ya la han mandado a la calle. Sabi Lanz. Fernando Fernández. Nicolai Chibañev. Para Josebal Zaga. Nicolai Chibañev. Josebal Zaga. Moviendo el balón. Fernando Fernández. Nicolai Chibañev. El pase para Willy. Willy atrás para Nicolai. Sabi Lanz. No ha lanzado. Ha tenido miedo. El pase para Willy. Que no lo ha vuelto a atrapar. O Calaján. Para Ortega. Ha podido haber pasos. Ortega para Barbeito. No lo coge el jugador del Barcelona. Sabi Lanz. Nicolai Chibañev. Fernando Fernández puede entrar. Han intentado jugar con Willy. Y Chetkin nuevamente. Haciendo de las suyas un jugador. También. Veterano. Ese dorsal número 3. 30 años. Para el mastodonte de André Chetkin. 2-10. Imponiendo la ley del más fuerte. En esa posición central. De la defensa del Barcelona. Todavía no ha realizado ningún cambio. Valero Rivera. Y ya son 13 minutos. Tan solo los que quedan. Para que finalice esta primera mitad. 17 por tanto. Desde que comenzaron el partido. Baracaldo Pv4. Barcelona 11. Se está mostrando superior. Claramente el conjunto Baracaldés. Perdón. El conjunto Barcelona. Es que más quisiéramos que fuera. El conjunto Baracaldés. Es que se estuviera mostrando superior. Pero la verdad es que estos equipos. Son pero que muy muy difíciles de superar. Nicolai Chibaniev. Pase para Fernando. Nicolai. Savilanz. El pase para Willy nuevamente. Está recibiendo de lo lindo. En esa línea de 6 metros. Del conjunto Barcelones. Buena la defensa catalana. Prácticamente imposible para el Baracaldo Pv4 entrar ahí. Fernando lo puede intentar. En esta ocasión. Savilanz. Dos minutos. Lo estaba buscando Savilanz. Los dos minutos. Para Sabiero Calaján. Tenía que haber sido excluido anteriormente. Tanto fue el cántaro a la fuente. Que Savilanz. Finalmente. Ha sido excluido. Enric Massif. Que no está de acuerdo. Con lo decretado por el colegiado. Ahora hay su prioridad numérica para el Baracaldo Pv4. Vamos a ver. Si la aprovechan. Fernando Fernández. Nicolai Chibaniec. El lanzamiento. La parada de Andrei Chetkin. Vaya muro que tiene el Barcelona en este jugador. Nicolai. Nuevamente. Ahora sí. Engañó completamente a Chetkin. Y a Thomas Runer-Svenson. Y Nicolai Chibaniec anota su segundo gol. En el marcador. 11-5 favorable al Barcelona. Massif. Para Papitu. El jugador Juan Pedro Muñoz Papitu. Un hombre muy veterano dentro del mundo del balonmano. Ha militado en la mayoría de los equipos de la Liga Sobal. Ahora posiblemente sus últimos coletazos en esta liga. En el Barcelona. Un hombre de veteranía. Un hombre de mucha altura. Un hombre con un gran lanzamiento. Que le puede venir bastante bien al Barcelona. La experiencia sobre todo de este hombre dorsal número 6. Garralda. Seis metros pasos de Mateo Garralda. Juan José Pérez que saca para Nicolai Chibaniec. Sabi Lanz. Hay que correr más. Nicolai Chibaniec. Fernando Fernández. El balón para Nicolai. Sabi Lanz. Joseba Alzaga. Nicolai Chibaniec. Podía haber lanzado. Sabi Lanz. Lanzamiento. La parada. De Thomas Runners Benson. Esos son los lanzamientos que hay que evitar. Lanzamientos alocados. Ya que en su prioridad hay que buscar la línea de 6 metros. Papitu. Para Barbeito. Masip. Mateo Garralda. Masip. Papitu. Podía haber habido. Falta en ataque. Vean la diferencia de envergadura. Entre Willy y Papitu. Lanzamiento. La parada. Juan José Pérez. La coge Willy. El balón. Para Sabi Lanz. Nicolai Chibaniec. Sabi. Para Willy. Nicolai nuevamente. Recupera ya. El hombre excluido. El Barcelona. 9 minutos. 50 segundos para que concluya. Esta segunda. Perdón. Esta primera mitad. Este partido. Bonito para los espectadores. No tan bonito mirándolo desde el punto de vista del cuadro técnico del Baracaldo UPV. Fernando. Para Sabi Lanz. Nicolai Chibaniec. Lanzamiento. La parada de Svensson. Qué reflejos tiene este hombre. Y sin embargo en estos momentos se ha pasado de largo en el lanzamiento al contraataque de Barbeito. Yoni Orrecoechea que lo ha hecho rematadamente mal en esta jugada. Garralda. Ortega adentro. Así de fácil. Se meten los goles. En el Barcelona. Bien subido ese balón. Y Antonio Ortega que se pone también con tres goles. Pero la verdad es que Yoni Orrecoechea ha pecado de inocente. Y de qué manera en este gol. Puesto que le ha dado a las manos el balón a Sabiero Calajan. Nicolai Chibaniec. Eduardo Bueno. Balón para Josebal Zaga. Le ha tocado Barbeito. Sacará de banda el Baracaldo UPV. Nicolai Chibaniec. Lanzamiento. La parada de Svensson. Ortega. Balón favorable al Barcelona. Ortega con Urdangarín. Uno de los pocos cambios junto al de Juan Pedro Muñoz Papitu. En el Barcelona también está el dorsal número 18 Juanjo Pérez. Otro Juanjo Pérez en este partido. El pivote que ha incluido Valero Rivera en el marcador. Cuando Sabiero Calajan acaba de notar su segundo gol. Gol 5-13. Se ha marchado ya de muchos goles. El conjunto del Barcelona. Y quizás podemos aprovechar este parón para recordar a los anotadores. Por el Barcelona. Mateo Garralda con 3. Y Antonio Ortega también con 3. 2 para Enric Masip. 2 para Sabiero Calajan. 2 para Fernando Barbeito. 1 para Andrei Chetkin. Por parte del Baracaldo UPV. Con 2. Nicolai Chibaniec. Con 1. Jonio Ricohecha. Fernando Fernández. Y Eduardo Bueno. Tan solo 5 goles. En 22 minutos. Eso puede dar una imagen de la dificultad que tiene este partido. Y sobre todo esta defensa que ha planteado Valero Rivera. En el terreno de juego totalmente distinta a la del Gorriaga Vidasoa. Ese 6-0 cerrado de Juancho Villarreal. Más parecida a la del Teca. Con ese avanzado como es Talan Duskeváyev. Pero la verdad es que Sabiero Calajan hace un trabajo increíble de avanzado en la defensa barcelonesa. Y luego en el medio tenemos a André Cheikin 2-10 y a Juanjo Pérez. Con unos pocos menos centímetros. Pero vean qué envergadura. 2-2. Ese nos al número 18. Que la verdad le puede poner en un aprieto a más de cualquier jugador de balomano. Malo el pase de Sabilanz. Mala recepción de Nicolai Chiváñez. Y la cara de desesperación en el banquillo del Baracal de UPV. Estamos viendo enfrente de nosotros a Champi Rivero. Y a Javier Univaso. Y eso que han visto ha sido un latigazo de Mateo Garralda. La verdad es que este chico tiene un brazo izquierdo de envidiar para todos nosotros. Es increíble cómo saca el brazo este jugador a la hora de lanzar desde los 9 metros. Nicolai Chiváñez. Josebal Zaga. Nicolai. El lanzamiento al poste. Recupera Ortega. Garralda. El pase que intentaba Garralda. Sobre la posición de Juanjo y el gol de Eduardo Bueno ante la salida de Thomas Runners Benson. Vean cómo ha sido celebrado por el público de la casilla. Tan solo seis goles para el Baracal de UPV pero posiblemente este haya sido el más aplaudido por la parroquia reunida hoy en el polieportivo de la casilla en Bilbao. Una sede poco habitual para los partidos del Baracal de UPV pero que se va a utilizar frente a conjuntos de esta envergadura. Ya se utilizó frente al Gorriaga Vidasoa. Se utiliza frente al Barcelona. Y cuando vengan equipos de la envergadura de estos dos pueden ser Granoyers, puede ser el mismo Teca. El Baracal de UPV que volverá a la casilla. Pero los demás encuentros volverán al feudo habitual como es el polieportivo de Gorostizao. La misma jugada anteriormente la hicieron con el ritmo así. Ahora lo han hecho con Papi Tuyo, Calaján, que acaba de marcar su tercer tanto de una manera tan fácil como es lanzando desde los seis metros. 6-15. Nueve goles ya de desventaja para el Baracal de UPV. Eduardo Bueno. Fernando Fernández. Eduardo Bueno. El pase para Joseba Alzaga. Eduardo Bueno. El balón adentro. Por entre las piernas de Thomas Runer-Sbenson. Parece que le ha cogido la medida Eduardo Bueno al portero internacional sueco del conjunto barcelonista. Y la verdad es que de 3-3 para Eduardo Bueno. Gurdangarin. Otro internacional, pero este con la selección española. Jugador vasco en las filas del Barcelona. El balón favorable. Al Baracal de UPV. Juan José Pérez para Nicolai Chibañez. Fernando Fernández. Nicola. Para Fernando Fernández. Johnny Urrecoechea. Ha parado el colegiado. El tiempo hay que secar la pista. Puesto que el parque de la casilla, si por algo se caracteriza, es porque el sudor se queda mucho más en el parque de este polideportivo que en cualquier otro. No sabemos las causas. Es el tipo de parque lo que hace que esto ocurra. Y ya es la cuarta o quinta vez, si no me equivoco, que se tiene que detener el juego para este cometido. La incorporación al juego en el Barcelona de Manuel Vago. El dorsal número 10. Extremo derecho. Un hombre de tan solo 20 años. El que acaba de dar minutos, Valero Rivera. Para dar descanso a Ortega. Un hombre que había corrido todos los contraataques del equipo barcelones. Masip ahora ya adelantado en sustitución de Ocaláhan. Fernando Fernández. Nicolai Chibañez. El pase sobre Savilanz. Intentaba jugar sobre Fernando Fernández. Le dice este que no, que juegue con Nicolai Chibañez. Ya que ese pase es muy comprometido. Joseba. Savilanz. Pase. No, pasos. Svensson para Masip. Este para Urdangarín. Cuidado que este también tira bien. Urdangarín para Papitu. Seis metros. La parada de Juan José Pérez. Finalmente el balón que pegó en la parte interior de la portería. Baracaldesa. Anotaremos ese balón y ese gol a Papitu. Primero en la cuenta del jugador barcelonista. Joseba Zaga. Savilanz. Nicolai Chibañez. Jonio Recuechea que se desdobla. El pase para Willy. La vaselina de Willy adentro. Bonito, bonito, bonito de verdad. El tanto de Willy. La vaselina a un internacional. A Thomas Runer-Svensson. Que ha empezado muy bien, sobre todo en lanzamientos exteriores. Pero que últimamente no está teniendo tanta fortuna. Masip. Para Juanjo. Papitu. Urdangarín. El pase para Masip. Seis metros adentro. Dos cruces. Y Masip. Que se encuentra frente a Juan José Pérez. Anotando su tercer gol. 8'17". Quedan dos minutos y 20 segundos para que concluya esta primera mitad. Y el Barcelona que podemos decir que se está paseando en el polideportivo de la casilla. Josebal Zaga. Lanzamiento adentro. Bien, Josebal Zaga. En ese primer lanzamiento a portería que ha efectuado. Primer gol para el extremo derecho. Uno de los tantos con problemas musculares. Dentro del equipo. Baracaldés. 9'17". 8'8". De ventaja para el Barcelona. Apoderudio. Perder. Pierde. El jugador barcelonista. Nicolet Chibaniev. Fernández. Para Xavi Lanz. El pase para Fernando Fernández. Ha intentado jugar con Willy. El colegiado que indica la falta favorable al Baracaldupuve. Debido al agarrón de vago sobre Willy. Johnny. Para Nicolet Chibaniev. Fernando. Sabi Lanz. Para Fernando Fernández. Nicolet Chibaniev. Johnny Ricoechea. El pase para Sabi Lanz. Fernando Fernández. Nicolet Chibaniev. Sabi Lanz. Lanzamiento. Ahora sí. La parada de Thomas Runer. Esbenson. 27 años. De veteranía. 27 años. De saber estar en la portería. Y los pasos que le han pitado ahora a Ordangarín. Fernando Fernández. Johnny Ricoechea. Johnny Ricoechea. Nicolet Chibaniev. El pase sobre José Balzaga. Golpe franco. Ya que Barbeito tocaba con el pie ese posible pase para el extremo del Baracaldupuve. Sabi Lanz. Mandado por Fernando Fernández. El organizador del juego del Baracaldupv. Sabi Lanz. Para Nicolet Chibaniev. El pase hacia Barbeito. Este que se lo va a dar a Papito. Cuidado. Porque perdió el balón. Las risas en el público de Gorostiza. Sabi Lanz. Fernando Fernández. Son dos minutos y siete metros. Pues no. Tan solo han decretado los colegiados siete metros. No van a echar a nadie. Pero la verdad es que a Fernando Fernández le han dado en el brazo a la hora de lanzar. Y eso en el reglamento viene claramente que son siete metros y dos minutos de exclusión para ese jugador. Nicolet Chibaniev frente a Svensson. El lanzamiento. Adentro. No. A la madera. Y se acabó este primer tiempo en el Polideportivo Municipal de la Cancilla. 9-17. Ocho goles arriba. El conjunto barcelonés que ha tenido como máximo artillero a Mateo Arralda con cuatro tantos tres. Antonio Ortega, Enric Masip y Sabiero Calaján. Mientras que por parte del Baracal de UPV, Eduardo Bueno. Innovación tecnológica. El Whisper XL. Le permitirá oír con toda claridad la caída de un alfiler en un cenicero desde la otra punta de la habitación. Igual que los prismáticos acercan la visión, el Whisper XL amplifica los sonidos hasta hacerlos audibles. Perdón, ¿cómo dice? Utilice el Whisper XL y oirá como nunca. ¿Me oye ahora? Alto y claro. Desde hoy usted oirá mejor que nadie, incluso en situaciones extremas. No se pierda un vuelo por no oír la llamada. Puerta 12. Ajuste el volumen a su conveniencia y listo para oír perfectamente. No suba el volumen del televisor, suba el del Whisper XL. Encontrará productos similares por mucho más dinero, pero ninguno con tanta calidad y a este precio. Descubra hoy mismo la maravillosa experiencia de los que oyen bien. Whisper XL puede ser utilizado en ambos oídos. Pesa menos de 30 gramos y viene con la pila incluida. Aproveche esta oferta para televisión y reserve hoy mismo su Whisper XL. Volvemos desde el Polideportivo Municipal de la Casilla. Desde donde las cámaras de la Siete Televisión les están llevando este cuarto partido de Liga Sobal. Entre el conjunto del Baracaldu Puebe y el Barcelona. Resultado al descanso 9-17 para los hombres de Valero Rivera que están haciendo valer su mejor forma física, su mayor envergadura y sobre todo el buen hacer en la portería de Thomas Runer-Svenson que ahora se ha quedado en el banquillo entrando en su lugar David Barrufet, el internacional español. Se quita uno bueno, se pone otro mejor. Acaba de entrar ya en juego esta segunda mitad. Ataca el Baracaldu Puebe por mediación de Fernando Fernández. Nicolet Chibaniez jugando Fernando Fernández. Intentaba llegar a 6 metros, sigue lanzamiento. No, no han dejado tirar a Fernando Fernández. Los colegiados que decretan golpe franco favorable al equipo Baracaldes. El Barcelona que ha puesto nuevamente el equipo de gala sobre el parquet. Los siete hombres que iniciaron ese partido a excepción de Thomas Runer-Svenson. Roberto Alonso fuera, había engañado completamente a David Barrufet. O'Callaghan para Enric Masi, se la pide Chetkin, media vuelta de Chetkin. La parada de Víctor Uriarte y el colegiado que decreta siete metros. En la jugada anterior podía haber sido lo mismo. A Roberto Alonso le podían haber decretado siete metros a favor, no lo hicieron. Y ahora sí, en el área del Baracaldes UPV, siete metros favorable al equipo catalán. Papitu, preparado para lanzar. Cuidado Víctor, que va Papitu. Lanzamiento, la parada de Víctor Uriarte. Sensacional. El guardameta del equipo Baracaldes en su primera intervención. En este segundo periodo, los cambios de defensa-ataque para el equipo de Champi-Rivero y Javier Univasso. Pero no ha podido empezar mejor Víctor Uriarte en esta segunda mitad. Eduardo Bueno. El pase para Nicolai Chibanie, lanzamiento. Y quién si no, André Chetkin poniendo sus largos, largos brazos en medio de la trayectoria del balón. Por lo tanto, saque de banda favorable al Baracaldes UPV. Nicolai Chibanie, Eduardo Bueno, Roberto Alonso, Eduardo Bueno. El pase para Chelo Vizcarguenaga, por debajo de las piernas de David Barrufet. Y la exclusión de Papitu, el jugador número seis del Barcelona, que se va dos minutos excluidos a la calle. Primer gol para el capitán Baracaldes, Chelo Vizcarguenaga. 10-17 en el marcador. Barbeito para Masip, O'Callaghan. Ortega, amagó el lanzamiento, se fue de Roberto Alonso. Este recuperó bien la posición. Sigue atacando el Barcelona. Barbeito, O'Callaghan. El palón para Chetkin, tienen que jugar con el gigante ruso. Y Willy, que se va a ir dos minutos a la calle, cuando el que ha agarrado a Chetkin ha sido Nicolai Chibaniev. Chibaniev. Sabiland, que no está de acuerdo con la actuación de los colegiados, así se lo hace ver. Masip al lanzamiento. Víctor Villar, nuevamente bajo los palos. Y Enric Masip, que no falla. Tiró. Cuando falló Ortega, marcó. Ha tirado. Cuando ha fallado, Papitu ha marcado. Cuarto gol para Enric Masip. 10-18. Siempre arriba desde que comenzara el encuentro. Y salvó ese empate a uno. El Barcelona imponiendo la ley del más fuerte. Nicolai Chibaniev. Jose Balzaga. Todavía en superioridad, el Baracaldupeo. No. Con la exclusión de Willy. El Baracaldupeo, que también tiene cinco hombres. Eduardo Bueno. Lanzamiento adentro. Entre las piernas de David Barrufet. Así le ha colado dos. Eduardo Bueno. A Thomas Svensson. Y David Barrufet, que acaba de tragar también ante el lanzamiento del jugador baracaldés, Máximo Artillero del equipo del Baracaldupeo con cuatro tantos. Masip. El pase para Garralda. Este con Ortega. El lanzamiento de Ortega. Ortega y dos minutos para Roberto Alonso. Con cuatro se queda el Baracaldupeo. Nada conforme el banquillo del conjunto baracaldés. Ante esta decisión. Garralda, Masip. Adentro. La parada de Víctor Uriarte. Y el baracaldupeo que sale al contraataque. Es Avila. Adentro. El lanzamiento de Savilanz. Que se ha llevado por delante a Mateo Garralda. Y a David Barrufet. Se ha llevado por delante a los dos jugadores. La desesperación. En el banquillo del Barcelona por parte de Valero Rivera. Que con 12-18 en el marcador. Ha pegado un par de gritos a los jugadores del Barcelona. Para corregir los errores que están teniendo en estos primeros compases de la segunda mitad. 12-18. 26 minutos para que concluya este encuentro. Víctor Uriarte sensacional. El contraataque de Savilanz hasta adentro. Con la fuerza característica de este jugador. Cuando sale al contraataque. Arrollando y llevándose por delante a quien hizo falta. Para meter el balón en la portería del Barcelona. ¡Garralda! Adentro. Si a este jugador no se le toca el 9 de metros. La verdad es que va a hacer mucho, pero que mucho daño. Quinto gol para Mateo Garralda. Máximo artillero de este partido. Cuando en el Barcelona ha entrado. Iñaki Urdangarín es sustitución de André Pchetkin. Eduardo Bueno. Para Fernando Fernández. La cinta. Eduardo Bueno. Savilanz. Nikolai Chibaniev. Para Josebal Zaga. Nikolai Chibaniev. El paso a Josebal Zaga. Adentro. ¡Qué bien jugado! Por parte del Baracaldo UPV. Segundo gol para Josebal Zaga. Cinco contra seis. ¿Y cómo ha jugado este ataque el conjunto baracaldés? Josebal Zaga. Poniendo el porqué de ser uno de los jugadores más destacados de este equipo. Barbeito. El colegiado que decreta siete metros. La verdad es que Josebal Zaga se encontraba dentro del área del Baracaldo UPV. Y Masip nuevamente al lanzamiento. Masip no falla. Este chico no falla y todo lo que tira por tenía lo está metiendo. Quinto gol también para Enric Masip. 13-20. El Baracaldo UPV que tendrá que apretar para reducir un poquito las diferencias de este partido. Fernando Fernández para Nikolai Chibaniev. Sobre Josebal Zaga. El pase para Eduardo Bueno. La finta. Fernando Fernández. Lanzamiento en apoyo. La tocó Fernando Fernández. Pero el balón sin embargo es favorable al Barcelona. Ocaláhan para Masip. Ha podido haber falta en ataque. Denric Masip le ha dado con el hombro en la cara a Josebal Zaga. Se duele el jugador Baracaldés. Masip que se interesa. Por el jugador. El conjunto auriazul. El bravo de Josebal Zaga. Que va a aguantar sin problemas. Es un hombre. De mucha fuerza. Es un hombre de mucha entrega. De mucha garra. Ahí está. El choque de manos. Entre los dos jugadores aplaudidos por el público. Y el Barcelona que vuelve a jugar en ataque. Ocaláhan. Ortega. Entre Fernando Fernández y Sabilanz. La falta claramente favorable al conjunto barcelonés. Masip. Garralda. El pase para Ocaláhan. Ortega. Lanzamiento a la parada de Víctor Uriarte. Sabilanz. Para Willy. Sabilanz. Nicolai Chibaniez. Para Fernando Joseba. Intentaba jugar entre las piernas. De Barrufet. Cuando sale el Barcelona al contraataque. Ocaláhan. El pase para Ortega. Fallado. Sin embargo, los colegiados que han decretado. Un golpe franco favorable al conjunto catalán. Garralda. Garralda. Lanzamiento a la parada de Víctor Uriarte. Sabilanz. Para Nicolai Chibaniez. Sabilanz. Para Fernando Fernández. Fernando para Nicolai. Joseba. Dentro. No, no. Sacó en última distancia. David Barrufet. El balón. Que se metía ya en la portería. Del Barcelona. Providencial. La jugada. Mejor dicho. La parada. De David Barrufet. Que ha impedido que el baracal de Uribe sume un nuevo gol. El pase. Para Barbeito. Que se había desdoblado. Hacia la posición. De doble pivote. Nuevo gol para el Barcelona. Que se vuelve a ir de ocho goles. En el marcador. Se ha retirado Ocaláhan. Entra nuevamente Chetkin. Joseba Alzaga. Para Nicolai Chibáñez. Roberto Alonso. Eduardo Bueno. Roberto Alonso. Parecía que iba a lanzar. Ahora sí. Finalmente el saque de banda favorable. Albaracal de Uribe. Eduardo Bueno. Para Roberto Alonso. Nuevamente Eduardo Bueno. Para Fernando Fernández. Nicolai Chibáñez. Lanzamiento. Adentro. Engañó completamente. A David Barrufet. El tercer gol. Para el jugador ruso. Del Baracal de Uribe. Que hoy no se está destacando. En absoluto. En esta tarea. Un hombre. Que lleva un promedio. De 7,7 goles. En los tres partidos celebrados anteriormente. Es el máximo artillero. Baracaldés. Por Dangarín. Lanzamiento. La parada. Y Víctor Uriarte. Sabilanz. Para Fernando. El pase sobre Willy. Willy no lo ha atrapado. Recupera. Fernando. Willy se disculpa. Con Fernando. Por ese pase. La verdad es que muy bueno. A donde no llega. El limateo. Garralda. Ni a Dred Shetkin. Es a sus tobillos. Y ahí le buscó el pase. Fernando. Para Willy. El balón. Para Fernando Fernández. Amagó. El lanzamiento. Vino por detrás. En Rimas. La falta. Del jugador catalán. Chelu Vizcarguenaga. Para Fernando Fernández. Eduardo Bueno. Roberto Alonso. Eduardo Bueno. Amagó. El lanzamiento. Se le deja a Fernando. Nicolai. Y la cadera adentro. Qué bonito el gesto. De arriba a abajo. De Nicolai Chivanyev. Qué bien. La parada. Mejor dicho. Lanzamiento de cadera. Del jugador ruso. Del Barakal Dupuve. Llegan los aplausos del público. Es lo mejor de este partido. La afición está con el Barakal Dupuve. Era una de las incógnitas. Al comienzo de esta temporada. El equipo que se siente arropado. Por su público. Que nuevamente ha vuelto. Al polideportivo. De la casilla. Animar. Al equipo Barakal Dupuve. Que va perdiendo por 15 a 21. En este partido. Frente al campeón. De la EHF. El Barcelona. Un equipo potentísimo. Un equipo. Una envergadura tremenda. Unos hombres de una calidad contrastada. Y la aportación. De dos internacionales. Bajo los palos. Tomás Runer-Svenson. Por parte. De la selección sueca. Y David Barrufet. Que hasta el momento no ha estado muy afortunado. En la española. Son el complemento ideal. Para seis jugadores de campo. Que sea quien sean. Hacen las delicias. A todo el mundo. Al que le guste. El balonmano. Y que creo que en Vizcaya. Poco a poco va siendo más. Debido. A ese hito. Del Barakal Dupuve. De llegar. A la máxima categoría. Del balonmano español. Y con muchos dicen. Sobre todo los entendidos. La mejor liga. De Europa. Urdangarín. Garralda. Intentaba jugar con Barbeito. Barbeito para Garralda. Masip. El pase sobre Chetkin. Seis metros. Golpe franco decretado. Por el colegiado Chetkin. Que no está de acuerdo. Pedía siete metros. Favorables. Para él. La verdad. Es que detener a ese gigante. En esa posición. Es muy difícil. Willy. Ha robado el balón. Willy. La parada. De David Barrufet. Es una pena. Que el trabajo defensivo. De Willy. No se vea recompensado. Con un gol. En este contraataque. Puesto que se lo ha merecido totalmente. Garralda. Para Masip. Barbeito. Adentro. Amagó perfectamente en el aire Barbeito. Y posteriormente. Engañó. A Víctor Luliarte. Con su lanzamiento. Tercer gol. Para Fernando Barbeito. 15-22. Para el Barcelona. Nuevamente. Siete goles de ventaja. Para el equipo catalán. Que está viendo. Como no puede bajar la guardia. En ningún momento. Puesto que el Baracal de UPV. Está dispuesto a darle un disgusto. En este pabellón. Al más pintado. Eduardo Bueno. Para Nicolai Chibañez. Eduardo Bueno. Nuevamente. Fernando Fernández. Amago lanzamiento. Puede llegar a seis metros. La verdad. Es que el balón rebotó. El Mateo Garralda. Quien estaba dentro. Del área barcelonista. Baracal. Perdón. Barcelonista. De ahí que estaban pidiendo. Los siete metros. Ahora se va a detener el juego. Para limpiar la pista. En donde ha ocurrido este lance del juego. Y nuevamente volver a iniciar este tan apasionante encuentro que les está llevando la siete televisión. Apasionante quizás no tanto por el resultado. Pero sí por el bonito juego que están desplegando ambos conjuntos. En este pabellón de la casilla. Pabellón que no llena a la cantidad de personas reunidas el día del Gorriaga Vidasoa. Pero sin embargo es una muy buena entrada para este equipo tal modesto. Nicolai Fernando. Lanzamiento de cadera. Terrorífico adentro. Tiene que lanzar más a portería. Fernando Fernández es un hombre con una buena muñeca. Como lo acaba de demostrar en este lanzamiento de cadera. Que ha llevado el balón al fondo de la red. Del Baracaldo. UPV nuevamente. 16-22, seis goles. Aunque el lanzamiento de Ocalá Janora. Ha sido. De lo más potente. En ritmo asip. Al que le está diciendo. Valero Rivera. Que se deje de chorradas que es el capitán. Ya que ha tenido un pequeño rifi-rafe con Savilanz en la jugada anterior. Eduardo Bueno. Roberto Alonso. Para Eduardo Bueno. La cinta de Eduardo Bueno. Intentaba irse de su marcador. Y siete menos. No. Dos minutos. Dos minutos. Para Iñaki Urdangarín. Por esta acción. Sobre Eduardo Bueno. Se retira Iñaki Urdangarín. Es Benson que se levanta. A animar a su equipo el carácter y el carisma de este hombre. Demostrado una vez más. Roberto Alonso. Para Nicolai Chibaniev. Fernando Fernández. Nicolai Chibaniev. Lanzamiento adentro. En esta segunda parte ha salido. Totalmente entonado. Nicolai Chibaniev obligándose de esos problemas. Que le hacen lucir una rodillera en la pierna derecha. Perdón. En la pierna izquierda. Un pequeño susto en el entrenamiento de ayer. Pero esta segunda mitad ha salido más entonado. El jugador ruso del Barakaldu Pube. Ya lleva cinco tantos en este partido. Y el Barakaldu que se pone nuevamente a seis goles. 17-23. Buena la defensa. Han robado el balón. Y los colegiados indican. Golpe franco favorable al Barcelona. Masip. Para Ocalajan. Si, Ocalajan. El pase para Garralda. Puede haber pasivo. Barbeito. Se la va a dar a Masip. Este quiere llegar hasta los seis metros. Los colegiados que decretan golpe franco favorable al Barcelona. Pero que se está intentando es aguantar. Hasta que su jugador excluido entre nuevamente a la cancha. Se va a secar una vez más. El balón. También la cancha. 16 minutos para que concluya este partido. 14. Segundos. 23 para el Barcelona. 17 para el Barakaldu. Puve. Seis de ventaja. Para uno de los firmes candidatos. A intentar conseguir el título. De Liga Asoval esta temporada. Barbeito. Para Ortega. Ortega intentando irse de dos hombres. Los colegiados que decretan golpe franco. Garralda amagó el lanzamiento. Garralda para Barbeito. Entra a romper. Y ahí está. La fuerza del jugador número 9. Mateo Garralda. Que acaba de destrozar la defensa baracaldesa. En lo que es el sexto gol de Mateo Garralda en este partido. También lleva seis. En ritmo así los máximos artilleros del Barcelona. Fernando. Nicolai. Eduardo Bueno. El lanzamiento adentro. Esa es la jugada típica de Eduardo Bueno. En el Barakaldu. También llega a los cinco goles. El jugador del Barakaldu. El jugador del Barakaldu. 18-24. Se mantiene esa desventaja de seis goles. Es una buena renta para el Barakaldu. Que tendrá que dar todo de sí. En los 15 minutos exactos que quedan. De segunda mitad. Para reducir si cabe. Esa renta. Aunque con lanzamientos como el de Ocalajan. Desde el centro. Y sin nadie que le ponga manos. Va a ser difícil que se pueda bajar esa renta. Cuarto gol para Sabiero Ocalajan. 21 años. Ese jugador número dos del Barcelona. Eduardo Bueno. Fernando Fernández. Chibañev. Lanzamiento adentro. Ahora ha habido mala suerte. La tocó en ritmo así. Y Barrufet que no pudo llegar a ese balón. Le movió la trayectoria. Y Barrufet y Svensson. Maestro con alumno aventajado. Hablando de esa jugada. Masí. Puede llegar. Llegó. A los seis metros. Poniendo un nuevo gol. En su casillero. Y también en el de su equipo. En el del Barcelona. 19-26. Séptimo gol ya. Para Enric Masi. Máximo artillero. Del partido. Roberto Alonso. Con Eduardo Bueno. Fernando Fernández. Roberto Alonso. Eduardo Bueno. Sobre Nicolai Chibañev. Para Eduardo Bueno. Seis metros. El colegiado no va a decretar nada. Pero haya habido clarísimamente falta. Sobre Eduardo Bueno. Por lo tanto. La verdad. Es que los colegiados han podido equivocar en esta jugada. Ahora Chetkin. ¿Quién ha fallado? Desde esa posición. Se ha llevado por delante. Tanto a Nicolai Chibañev. Como ha visto el Uriarte. Pero la verdad es que en la jugada anterior. Los siete metros. En mi opinión. Había sido clarísimos. La defensa ilegal. Sobre Eduardo Bueno. Cuando este iba a ejecutar. El lanzamiento. Y la verdad. Es que de un posible gol para el Baracaldu Puy. Hemos llegado a un gol. Para el equipo del Barcelona. Nuevamente Eduardo Bueno. El pase que intentaba sobre Josebal Zaga. Golpe franco favorable al equipo Baracaldés. Se duele Eduardo Bueno de la cara. Ha podido recibir un golpe. Nuevamente los colegiados que piden tiempo. Para secar la cancha. No sabemos quién ha pedido el tiempo muerto. Ya que. Valerio Rivera ha sido el que más ha tardado en levantarse. También Champions Rivero. O el Barcelona. Pues el Barcelona no ha podido ser el que haya pedido el tiempo. Ha tenido que ser el Baracaldu Puy. El Barcelona había pedido anteriormente. Tan solo puede tener. Un tiempo muerto cada uno de los conjuntos. Y en cada uno de los periodos. Es una de las normas aplicadas desde la temporada pasada. Tanto en la división de Norbé. Categoría en la que militaba el conjunto Baracaldés la temporada pasada. Y en la Liga Asobal. En la que milita este año después de tan flamante ascenso de la temporada pasada. Se echan en falta las bajas. Las bajas de Merino. Las bajas de Artillac. Son bajas importantes. También la de Cacho. Recohecha. Un jugador que todavía no se ha estrenado en la Liga Asobal. Pero la verdad. Es que poco a poco cuando se vayan poniendo a tono los baracaldeses. Sobre todo ya a partir de la próxima jornada. Van a tener que empezar a dar el callo. Y de lo lindo para no pasar las canutas. En esta Liga Asobal. Ya que estos partidos en teoría eran de los que se pueden perder. Te da rabia sobre todo el del Gorrea Gavidasoa. Ese partido tan bonito que vivimos todos. Y que se perdió a última hora. Pero en teoría estos partidos se pueden perder. De ahí que no sea excesiva la preocupación. Cuando Nikolai Chivanyev ha anotado un nuevo tanto. A su cuenta anotadora. En esta segunda mitad. Siete tantos para el jugador. Del Baracaldo. UPV 20 para el equipo baracaldés. 27 para el Barcelona. Aguantando entre 6 y 7 goles. La renta adquirida en esta primera mitad. Por el equipo catalano. Kalahal, Masip, Chetkin. Lanzamiento adentro. Es tan grande. 2'10. Mas cuando estira los brazos este jugador. Podemos llegar a los 2 metros y medio. Que es muy difícil llegar allá arriba. Sobre todo teniendo en cuenta que no es un jugador delgadito. Es un jugador bien formado. Fuerte. Una gran envergadura de ahí. La dificultad para las defensas rivales. Eduardo Bueno. Intentaba el pase sobre Chelu Vizcar Buenaga. El bravo capitán baracaldés. Que nuevamente. Incombustible. Sigue un año más al frente de la capitanía del Baracaldo UPV. Eduardo Bueno. Intentaba irse de Savio Callahan. Eduardo Bueno. Ha chocado contra la muralla. Contra Chetkin. Es el apodo cariñoso que le han puesto aquí en la casilla. Y es que no es extrañar porque la fuerza que tiene ese hombre es terrorífica. No ha llegado Roberto Alonso, Barrufet, Chetkin. Vean que también sabe correr. Masip. Para O'Callaghan. Ralentizando el juego. El equipo catalán. Urdangarín. Para O'Callaghan. Marcando jugada al central del Barcelona. El cruce con Urdangarín. Ha robado el braacaldo UPV. Eduardo Bueno. El pase al contraataque. Sorello se va al zaga. Adentro no. Nuevamente. Ha parado David Barrufet. Que si los lanzamientos desde 9 metros no se está mostrando muy afortunado. Si lo está haciendo en los lanzamientos al contraataque de sus rivales. Le paró uno a Willy. Le ha parado este. A Joseba al zaga. Nombre que no suele fallar en esta faceta. Dos contraataques contra este equipo. Son goles. Que hay que meter. Puesto que son oportunidades claras de gol que igual lo vas a tener a lo largo de lo que quede posteriormente de partido. 20-28. El partido que se está haciendo muy largo debido sobre todo a estos parones. Pero la gente que ha venido hasta el polideportivo La Casilla que quiere gozar al máximo de estos equipos que van a poder ver esta temporada. Sobre todo de los grandes como es catalogado el Barcelona. Y eso es lo que los jugadores y el público quieren ver en este polideportivo. Gol para Iñaki Urdangarín. Estrena su cuenta anotadora. El jugador vasco. Enrolado en las filas del equipo catalán. 20-29. Se ha disparado a nueve goles ya la diferencia. Nikolai Chibaniev. El pase sobre Joseba al zaga. Nikolai Chibaniev. Intentaba jugar con el extremo del baracal de UPUV. Masí para Barbeito. Este que cede sobre Chetkin. Ha querido darle tanto bote al balón. Que vean por donde se ha ido. Si esto fuera rugby hubo hubiéramos dicho que era un ensayo para el equipo del Barcelona. No ha valido por tanto. No ha sido gol. Sigue ese 20-29. Eduardo Bueno intentaba un lanzamiento a pie cambiado. Sabiland que se va a retirar. Va a entrar Fernando Fernández. Que es quien juega para Nikolai Chibaniev. Joseba al zaga. Para Eduardo Bueno. Roberto Alonso. Fernando Fernández. Intentaba la jugada Eduardo Bueno. Le puede robar el balón Sabielo Callaghan. El balón para el Barcelona. Ortega. El lanzamiento y la parada de Víctor Uriarte. Se quiso recrear tanto en esta jugada. El extremo del Barcelona. Y la verdad es que la parada de Víctor Uriarte. Que hacía mucho tiempo que no tenía ninguna intervención feliz. Ha sido en esta ocasión pues eso. Totalmente feliz para los intereses del Baracaldo UPV. Se incorpora a Félix Gallú al terreno de juego. En la posición de Joseba al zaga. Eduardo Bueno. Nikolai Chibaniev. Lanzamiento adentro. Le está matando Nikolai Chibaniev en esta segunda mitad. A David Barrufet. Con todo el recital de lanzamientos. ¿Qué está dando Nikolai Chibaniev? David Barrufet. Que dice que no. Que no puede. Y es que Nikolai Chibaniev ha lanzado todo a portería. Metiéndoselo todo al portero catalán. Que ahora está hablando con el experto. Con Thomas Runer-Sbenson. A ver si pueden hacer algo entre los dos. Para que Nikolai Chibaniev no lo tenga tan fácil. Ortega. Al palo. Rubiño. Adentro. Perdón Barbeito. Barbeito. El extremo catalán. Se ha encontrado con ese balón. Ha tenido suerte. Y el balón que ha acabado en la portería de Víctor Uriarte. Que tardó en llegar ese balón. Toda la ventaja era para el extremo barcelonista. De ahí. Que el nuevo gol suba en la cuenta del Barcelona. Eduardo Bueno. El pase sobre Félix Gallú. Ha podido haber de todo. Ya que Javier Ocalá han agarrado por detrás a Eduardo Bueno. Los colegiados. Que están quizás dejando demasiado al equipo catalán. Félix Gallú. Para Nikolai Chibaniev. Fernando Fernández. Eduardo Bueno. El pase se abre a Fernando Fernández. Este para Félix. Fernando. Se la había dejado perfectamente a Roberto Alonso. Pero los colegiados han decretado falta favorable al Baracal Dupuve. Eduardo Bueno. Nikolai Chibaniev. Lanzamiento no amagó. El pase para Eduardo Bueno. Llega a los 6 metros. Y ahora sí. Por fin. Han decretado 7 metros. Los colegiados en esta acción. Sobre Eduardo Bueno. Va a ser el primer lanzamiento de 7 metros en esta segunda mitad para el equipo Baracal Dés. Nikolai Chibaniev. Nuevamente Barrufet bajo los palos. Adentro. Le tiene comido el coco. Nikolai Chibaniev. A David Barrufet. Noveno gol para el jugador ruso del Baracal Dupuve que tan solo tenía dos en la primera mitad. Pero es que se ha notado y de qué manera el cambio de guardametas en las filas del Barcelona. Garralda se va de Fernando Fernández. Los colegiados han decretado un golpe franco. El que va a sacar es Juanjo Pérez. Garralda. La parada de Víctor Uriarte. Y los colegiados que decretan golpe franco. Nuevamente favorable al Barcelona. Vago también se encuentra en la pista. Gurdangarín adentro. Como decíamos, el extremo derecho. Manuel Vago. Que también ha entrado al terreno de juego. Es junto a Juancho Pérez. El otro hombre que queda sin marcar en las filas barcelonistas. Fernando Nicolai. Para Chelyu Izcarguenaga. Eduardo Bueno. A punto de perder. Qué pena porque se encontraba completamente solo. Roberto Alonso. Y de haber llegado ese balón al extremo Baracaldés. Hubiera habido posibilidad clara de gol. Félix Gallú. Nicolai Chibáñez. Balón para Fernando. Eduardo Bueno. Roberto Alonso. Ahora sí. La vaselina. Interceptada por David Barrufet. Chelyu Izcarguenaga. Peleando como puede. Con David Barrufet. Mateo Garralda. El pase para Masip. Adentro. Vaya cañonazo desde los 6 metros. De Henry Masip. Y es que estos dos hombres. Masip y Garralda. Salieron. Los dos. De la cantera. Interminable cantera. Del Cacolat. Granoyers. Jugaron juntos. En la selección española. Junior. Lo juegan. En la selección española. Absoluta. Y ahora. En este club. El balón. Sobre Chelyu Izcarguenaga. Ha llegado tarde. Pérez. Fernando Fernández. El balón. Intentaba. Jugar. Con Eduardo Bueno. Garralda. Lanzamiento. Adentro. Si es que este hombre. Todo lo que tira a portería. Entra. La verdad es que es. Entre comillas. Un auténtico abusón. Está machacando. Mateo Garralda. Al equipo. Baracaldes. Con esos lanzamientos. Y entre él. Y Masip. Han anotado. 15 goles. De los 33. Del Barcelona. Prácticamente la mitad. Y en un equipo tan importante. Como es el Barcelona. Que dos hombres. Jóvenes. Y nacionales. Metan los goles. Eso quiere decir mucho. De su. Características. Se han podido ver ahora. La jugada graciosa. Podríamos decir el partido. Tres hombres. De gran envergadura. Como son. Pérez. Garralda. Y Masip. A por el pobre de Chelyu Vizcarguenaga. Que no podía hacer otra cosa. Que mirar hacia arriba. Esperando. Lo que se le venía encima. Y es que entre los tres. Son más. De 300 kilos. Y al pobre de Chelyu Vizcarguenaga. 300 kilos encima. Ustedes me van a decir. La poca gracia que le podía haber hecho. Un nuevo gol. En esta ocasión. Para Hurtangarín. Tercero. 22-34. Se ha destirado ahora sí. Ya. Definitivamente las diferencias. El partido está. Sentenciado. Desde los minutos iniciales. En el que el Barcelona. Cogía esa renta. De 7 goles. Y lo demás ha sido. Para que el espectador. Pues se lo pase bien. Disfrute. Que es de lo que se trata. En estos partidos. En los que a la postre. No puedes hacer. Más que pelear. Nuevo golpe. Franco. Chimañev. Intentaba el pase. Sobre Eduardo Bueno. Vean cómo corre. Aporta los balones. En rima así. Pérez. ¡Hala! Que ha sido el grito. De toda la grada. Pues es que es que el lanzamiento. Que ha hecho Pérez. Se ha marchado mucho. Pero que mucho por encima de la portería. Del Baracaldu. Barbeito. Para Hurtangarín. Adentro. Este sí que no falla. Este ya es un jugador veterano. Urdangarín. Utilizado por muchos entrenadores. Tan solo en defensa. El trabajo sucio de Iñaki Urdangarín. Pero que también se ve reflejado en los cuatro goles que lleva en ataque. Fernando. Para Bueno. Este con Roberto Alonso. Eduardo Bueno. El pase para Fernando en apoyo. Paró Pérez. Que se ha animado por sus compañeros. Después. De detenerse el lanzamiento de Fernando Fernández. Por el medio. Es muy difícil. Y sobre todo a esa altura. De ahí. El Barcelona. Este poniéndose lo muy difícil. Al conjunto Baracaldez. Chibañev. Le iba a dar a Fernando. No se han entendido los jugadores. Chibañev. Para Félix Gallú. De nuevo Chibañev. El lanzamiento. Ahora sí ha parado. Barrufet. Pérez. Pérez jugando con Barrufet. El pase de contraataque. Hacia Vago. Ha podido controlar ese balón. Eduardo Bueno. Va a jugar sobre Chéluiz Carguénaga. Este de primera para Roberto Alonso. Ha robado Vago. Este para Ordangarín. Ha habido dobles. Todo el pabellón de la casilla pidiendo esos dobles. Nadie ha hecho caso. Y Mateo Garralda que finalmente. Ha deshecho el entuerto. Anotando su octavo gol. Tregésimo sexto. Para el equipo catalán. Los silbidos. Para los colegiados. Que posiblemente hayan sido lo peor de este partido. Ya que Barcelona. Ha rayado al nivel de siempre. A un gran nivel. Baracaldu Puve ha hecho lo que ha podido. Con fases de buen juego. Con fases. De buen trabajo. Y el pobre Baracaldu Puve. Que así va a ir cogiendo. Lo que es la Liga Sobal. Tan solo cinco segundos. Dos. Cuatro. Ocho décimas concretamente. Va a acabar ya este partido. Nicolai Chibanier posiblemente lanzará. Así es. La parada de Urdangar. Perdón. De David Barrufet. Se acabó. Se acabó. Este cuarto partido de la Liga Sobal para el Baracaldu Puve. Que nuevamente sale entre aplausos. Del polideportivo de la casilla en Bilbao. El resultado 22-36 favorable. Al equipo catalán. Era de prever la victoria. Ha peleado el Baracaldu Puve. Y ha sido en los momentos finales. Cuando el equipo catalán. Ha conseguido esa renta tan agultada. De 14 goles. Los aplausos para los jugadores. Que han disfrutado este partido. Sin más. La Siete Televisión se despide. Desde el campo. Desde el polideportivo. Mejor dicho. De la casilla en Bilbao. Estuvieron con todos ustedes. Jesús Mari y Susi. En la realización técnica. Y quien les habló. Gorkas Antibáñez. Agur.